Magenta Consultora se encuentra ejecutando el proyecto Poeta Jukes Park, en alianza con The Truths for the Americas, entidad cooperante de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Bueno, mi nombre es Constanza Orellana, aquí estoy trabajando, autito a pedales. Durante el año 2016, más de 560 jóvenes del Gran Santiago y sus alrededores participaron de las actividades de formación del programa, permitiéndoles aumentar sus competencias para acceder a un empleo, a una práctica laboral, formarse técnicamente o desarrollar su estrategia laboral desde el emprendimiento. Nuestro propósito es contribuir al desarrollo integral de personas y comunidades, trabajando para materializar las transformaciones que han decidido emprender. Combinando sus talentos y lo que aprenden en el programa. Jóvenes como Rebeca, Francisco, Sebastián y Constanza están cambiando sus vidas, las de sus familias y las de sus comunidades. Me encanta que los jóvenes puedan empoderarse, porque es súper difícil encontrar oportunidades. El programa Poeta me ayudó a ordenar mi negocio, yo creo. Ahora ya tengo un registro, como nos enseñaron Excel, computación, puedo tener todo más ordenado. Le doy empleo a mi trabajador estrella que tengo acá, que es el que hace todo. Me ayuda a hacer la mantención, cambia las ruedas, me ayuda a buscar los autitos. Pero aparte de eso, igual trabajo con dos personas más, que son los que me arreglan los autitos. A la gente le gusta mi negocio, a los niños sobre todo, porque va hacia ellos. Ya tengo el autito de la inclusión. Es un autito para niños con discapacidad, discapacidad de inferiores. Es como el mismo tipo de los autitos, pero es más grande y se maneja con las manos. Bueno, para el futuro me gustaría llegar a tener como una empresa de cumpleaños con todo. Con mis autitos, tener cama elástica, tener máquinas de cabrita, de completo. Cosas que yo pueda hacer un cumpleaños completo. El programa Poeta lo recomiendo totalmente. Es la mejor oportunidad que puedan tener los jóvenes de abrir su mente para que sepan que no es necesario trabajar en cualquier lugar, en un mall, no sé, cosas que no te gusten, sino que trabajar en lo que a uno le gusta o en lo que te apasiona y mejorar, empoderarse. Los jóvenes tienen que empoderarse, tenemos todas las capacidades para hacerlo y Poeta te da todas las herramientas para poder crecer. Así que, chicos, háganos. Porque el futuro es ahora. Queremos seguir apoyando nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevos sueños. El proyecto UxSpark es una iniciativa de Microsoft Philanthropies orientada a crear oportunidades de educación, empleo y emprendimiento a jóvenes a través del acceso a herramientas tecnológicas. Proyecto UxSpark es la chispa del cambio.